En el aire la presencia del querido Julio Urien, presidente de FIPCA, uno de los prohombres, los héroes del movimiento nacional y popular a lo largo de los años, quien organizó a lo que fue la escuela, la ESMA, cuando llegaba Perón al país y la alzó para impedir la represión al general Perón. Buen día, Julio. A este lo conozco. Buen día, Julio Urien. Está muteado. Tenés que abrir el micrófono. No responde a la inversión. Ahí va. Ahí va. Buen día, Julio Urien. Hola, buen día. Buen día, bienvenido. Bueno, además de todo eso que es historia, sos el gran conductor de miles de jóvenes que han ido a visitar las fronteras del sur, las fronteras del acuífero guaraní, y has llevado gente en lancha y en distintas formas en avión a conocer las zonas de conflicto, las zonas que el enemigo de la patria siempre ha codiciado y que de alguna manera intentan siempre hacerse cargo. Esa tarea docente que has hecho tiene un enorme valor histórico, un enorme valor en las nuevas generaciones, y es hacer patria, que es lo que uno hace cuando toma las armas en defensa de su país. Bueno, como vos decís, nosotros ya hace varios años venimos impulsando lo que es ahora una realidad, la consigna de la defensa de la soberanía. Hoy es asumido por varios sectores del campo popular, y en un país dependiente como nosotros es fundamental empezar a recuperar estos espacios de soberanía, y nosotros lo hacemos no sólo de generar conciencia a partir de las conferencias, sino en estas acciones directas, pacíficas, que son movilizaciones organizadas con mucha militancia del campo popular. Bueno, recordemos de todas las instancias alrededor del lago escondido, donde Julio Urien ha puesto el control ciudadano al avance inglés, digamos, con la cabecera de Joey Lewy y el lago escondido, pero también con toda una infraestructura que incluyó una pista de aterrizaje para aviones de deporte, hecha sin autorización, además. Todo un manejo raro, escondido o tapado, donde hay un proyecto de quedarse con la Patagonia de los ingleses, ¿sí o no? Sí, sí, yo creo que esto, cuando sobre todo vienen estos gobiernos con políticas liberales, donde perdemos espacio, bueno, lo vemos concretamente ahí en la zona de Río Negro, como es que a partir de las privatizaciones, todas las políticas de entrega del meremismo, y después con Macri, ¿no? Que una de las primeras medidas de Macri, a partir del decreto 820, es transmitir que los extranjeros puedan acceder a mayores extensiones de tierra por encima de las limitaciones que pone la ley. Entonces nos encontramos en esta situación de que este británico se apoderó de un lago con forma irregular, que sigue violando la ley, porque está en zona de fronteras, donde los extranjeros no pueden tener propiedades. Entonces nos encontramos en el marco de esta justicia que avala todas estas medidas que violan la Constitución Nacional. ¿No hemos tenido ningún indicio de alguna aquiescencia, algún apoyo velado de algunos sectores chilenos ligados a Pinochet o a esa etapa en connivencia con los ingleses? Sí, él, yo creo que sí, en determinados momentos se manifiesta. Este británico también tiene propiedades del lado inglés, y a esto se suma la presencia... ¿El lado chileno? El chileno, ¿no? Y a esto se suma también la presencia de sectores vinculados al Estado de Israel, ¿no? Como son los reservistas del Ejército Israel que vienen después de cumplir el servicio militar a recorrer parte de nuestro territorio, sobre todo en la Patagonia, que nosotros nos hemos cruzado con ellos, ¿no? Que hacen, desde nuestro punto de vista, hacen inteligencia. Ahora, nos encontramos en una situación de que actualmente, con este gobierno, todas las batallas que venimos dando en función de recuperar esa soberanía, la justicia sigue fallando a favor de, en este caso, de este británico, que pertenece a un grupo económico muy poderoso, más allá de ser una de las fortunas principales de Inglaterra. Pero, esta semana, salió un fallo por el cual se reconoce el planteo que hace el gobierno de la provincia y los abogados de la empresa Joel Lewis a favor de este británico que es lo que quiere que la ciudadanía no pueda ingresar, como plantea la Constitución Nacional y Provincial, pueda tener acceso a ese lado, ¿no? O sea que, ante allá nos enteramos de que todos los fallos, o las sentencias firmes que existían hasta ahora, obligándole a la provincia, o sea, planteándole a la provincia que habilite el camino para poder acceder, bueno, hace unos días el tribunal revocó estos fallos y planteando que uno de los caminos de fácil acceso queda anulado. Entonces, el único camino que permite el ingreso a ese lago es un camino muy dificultoso de montañas que solo pueden llegar a aquellos que reúnen las condiciones físicas y a pesar de eso también hay muchas provocaciones y atentados. Pero lo concreto es que el gobierno de la provincia, la justicia, viene avalando las pretensiones de este británico que cumple con lo que plantea la Constitución Nacional. Y para colmo, hace 15 días de la Secretaría de Energía de la Nación, también le da a este a este personaje británico la construcción de otras dos represas, entre ellos en el Parque Nacional Los Alerces, ahí en Chubut, muy cerca ahí de la zona también de la provincia de Río Negro. Y por otro lado, también nos encontramos que hace un mes en Estados Unidos este personaje fue procesado por estafador, por tráfico de influencias, que pudo lograr su libertad pagando una fianza de 300 millones de dólares, pero que le impide la salida de varios estados en Estados Unidos. Incluso ahora también hay una acusación porque este dueño del club Tottenham de Inglaterra que también se empieza a investigar por manejos fraudulentos. Mientras se lo condena también internacionalmente, aquí vemos que se avalan muchas pretensiones que están llevando adelante, ¿no? Lo que muestra la fortaleza, o sea, el poder de estos grandes grupos económicos de cómo condicionan a la justicia y cómo condicionan al poder político, ¿no? No sólo en la provincia de Buenos Aires, sino también en la provincia de Río Negro, sino también a nivel nacional. Pero nos encontramos en esa situación. Bueno, hemos visto cómo algunas instituciones de la comunidad y algunas autoridades políticas electas de la provincia han estado defendiéndolos del cumplimiento de las leyes, ¿no? Sí, se da, y ahora, bueno, hubo en las últimas elecciones en la provincia de Río Negro, salió electo el senador Valentiné, que ya fue en su momento gobernador, y que fue lo que defendió la posición británico, ¿no? Y bueno, y ahora nos encontramos que también con estas últimas elecciones los gobernadores electos se han reunido o están planteando un encuentro de los gobernadores de la Patagonia y lo primero que hicieron fue reunirse con el embajador norteamericano y también con el Estado de Israel porque están planteando a su vez que toda la administración del agua esté en manos de esta empresa estatal israelí en el Corot. O sea, nos encontramos en esta ofensiva que vemos liberal a partir de estos candidatos de la oposición como Mila y Búlrich bueno, llegamos hacia una mayor dependencia y coloniaje. Bueno, eso es muy importante la batalla electoral que se va a dar ahora y la movilización de los sectores del campo popular para enfrentar esta política de entrega de estos sectores liberales. O sea que con la descripción ¿qué haces, Julio? vemos claramente que hay un avance internacional de varias puntas del Estado de Israel Inglaterra estos sectores de los capitales fuertes internacionales que están rodeando la posibilidad de asentarse en la Patagonia, ¿no? Por supuesto, esto también se da nosotros estuvimos presentes en el momento en Jujuy apoyando las movilizaciones que ahí como sabemos está la situación del litio que maneja hoy los proyectos que se están explotando son dos empresas manejadas por los fondos grandes fondos de inversión BlackRock y otros más y también bueno, que influencia tienen a partir de la reforma constitucional provincial que quiere hacer el gobernador Morales y que eso si vos lo analizaste lleva una preponderancia de esa nueva constitución provincial sobre la constitución nacional que de hecho te plantea un Estado transformar esa provincia en un Estado independiente también ahora nos hemos encontrado vos sabés que nosotros venimos movilizando por el dragado al canal de Magdalena que esto lo hacemos también junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires Kicillof y bueno que ahora el 17 de agosto se iba a hacer una licitación internacional pero como veníamos alertando estaba hecha de tal manera de que se cayera evidentemente se cayó o sea que no hubo participantes que esto es producto de la presión de las grandes cerealeras que están en la bolsa de comercio de Rosario o sea nos encontramos frente a una ofensiva de estos grandes grupos económicos este bueno que yo creo que es la manera de enfrentarlo con la comunicación popular y ahí estamos frente a esta situación también en el marco de un mundo en transición a partir de la multipolaridad tampoco es que digamos está todo negativo ahora esto que dice a los BRIC no se abre oportunidades y también rescatar algunas políticas como es la actual política de defensa en base a la nueva directiva de defensa nacional que se están planteando o se plantean se está llevando adelante como eje central la defensa de la Patagonia ¿no? es así que esto que salió a la luz hace dos meses de esta empresa de Estados Unidos Canadá e Inglaterra en poner esta base de radar en la estancia ahí en Tierra del Fuego que fue denunciado bueno fue precisamente mi teo defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto que planteó que esto es inadmisible poner una base de control de radares en la Patagonia porque nosotros tenemos la base de la OTAN y estamos amenazados por Inglaterra desde Malvinas o sea bueno digamos que hay en este momento hay es una lucha que se está dando ¿no? estos sectores que vienen avanzando se han de dado una mayor dominación y bueno sectores que venimos enfrentándolo bueno que esto también va a ser muy importante el resultado electoral ahora en octubre Nora Lafonte quiere hacer una consulta Julio también hay que recordar que lamentablemente también hubo digamos una entrega cuando se dispuso cuando está prohibido por ley que que tenga tierras de frontera ¿no es cierto? que 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 levis tenga tierras de frontera si si bueno esa ley que salió durante el kirchnerismo la modificó Macri a partir del artículo del decreto 820 o sea que el decreto por encima de la ley que todavía no logramos que quedara sin efecto Sí, sí, es terrible, es terrible. El atentado contra nuestra soberanía es terrible, es realmente siniestro. Yo coincido con vos, bueno, además de contar con Kicillof y con Jorge Tayana, al frente de la defensa de la soberanía, en ambas puntas, digamos, coincido con vos en que ingresar al BRICS significa estar más protegido de los que estamos. Hay una lógica de la pertenencia que nos da más respaldo, ¿no? Más allá de que sea un acuerdo económico. Sí, por supuesto. Bueno, esto está en movimiento, ¿no? Yo creo que, por suerte, hay una tendencia hacia esta multipolaridad, apoyo, porque evidentemente el ingreso de los BRICS incluyó mucho China y Brasil a partir de Lula. O sea que en esta batalla no estamos solos. Lo que pasa es que Estados Unidos, a partir de esta situación internacional, está poniendo mucho esfuerzo en controlar y garantizarse esta región, acá en Latinoamérica. Entonces, bueno, acá en este tablero geopolítico entra la Argentina. Pero bueno, yo creo que más que nada es la necesidad de esta toma de concilia y articularnos a los sectores populares, ¿no? Estamos relacionados, pero es importante ir definiendo una estrategia más de conjunto para enfrentar esta situación. Queríamos pensar en voz alta contigo, Julio, y te agradecemos mucho, bueno, todo lo que haces, sos nuestro héroe, y también esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y fuerza. Igualmente. Vamos, compañeros. La mañana del domingo, con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas.